Una visita a las obras que se están levantando en los sectores de El Carmen y Valle Hermoso realizó el alcalde Rodrigo Sánchez Villalobos en compañía del secretario de Planificación Comunal Felipe Enver Zamora. En la oportunidad, el jefe comunal constató el avance de las obras que beneficiarán a la comunidad de esos sectores de la Ligua. Es así como en el sector El Carmen, la plaza ubicada a un costado de la Junta de Vecinos presenta un avanzado estado de construcción. Las obras consistieron en la canalización de las aguas de riego, cierre perimetral, instalación de luminarias solares, juegos infantiles y máquinas de ejercicio, además de escaños y basureros. La inversión supera los 18 millones de pesos y prontamente se inaugurará para el uso de los vecinos. En el mismo lugar también se visitó la multicancha ubicada a un costado del jardín infantil y sala cuna Cuncunita, cuya obra gruesa también se encuentra terminada, restando la instalación de graderías para público y la conexión eléctrica. Por su parte, la plaza de Vallehermoso también presenta trabajos avanzados. En este caso, las faenas consisten en nivelación de terreno e instalación de baldosas micro vibradas con diseño, luminarias, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, escaños, basureros y segregadores para evitar la entrada de vehículos a la plaza. Esta intervención de mejoramiento al paño central de la plaza de Vallehermoso debería concluir a fines de agosto y representa una inversión cercana a los 50 millones de pesos.